En un mundo donde la ostentación es la norma, alojarse en una mansión de lujo parece ser el nuevo pasatiempo predilecto de los millonarios. Las llamadas branded residences, que son básicamente propiedades con una etiqueta de diseñador, están convirtiéndose en el centro de atención para aquellos que buscan mezclar el estilo de vida exclusivo con la comodidad del hogar. Porque claro, ¿quién querría pasar las vacaciones en un hotel aburrido cuando puedes presumir de tener un condominio que también es una obra de arte? Pero no te preocupes si no tienes una fortuna acumulada. Estas lujosas propiedades están perfectamente diseñadas para satisfacer cada capricho de sus inquilinos adinerados. Desde mayordomos personales hasta spa privados, cada rincón de estos hogares está meticulosamente planeado para asegurarse de que la experiencia sea tan lujosa como notoria. Después de todo, no hay nada como vivir en un lugar donde incluso los muebles parecen tener un precio digno de un coche de lujo. Y mientras los ricos disfrutan de esta tendencia, la mayoría de nosotros seguimos aquí soñando con la vida que no podemos tener. Pero no todo está perdido. La nueva moda podría inspirar a las generaciones a buscar investidas en diseño de interiores o al menos aprender a hacer un café que sepa un poco más a café y un poco menos a agua caliente. Ah, y un dato curioso. Se estima que el mercado de las branded residences superará los 200 mil millones de dólares en los próximos años. Así que si tienes un par de millones a la mano, ya sabes qué hacer.